Ya estamos aquí, buenas noches. Vamos con los asuntos más importantes que nos deja este martes 8 de octubre y que igual quieren saber. Por ejemplo, falta poco más de una semana para abrir el mercado norte provisional de la plaza de España en la capital. Y la instalación de las zonas de carga y descarga sigue generando quebraderos de cabeza a los responsables municipales. Su probable ubicación en la avenida del Cid frente al Feigón no ha gustado ni a vecinos ni a comerciantes que están a la espera de ser recibidos por el ayuntamiento. Nos va a generar muchos ruidos, no vamos a poder estacionar. Hay gente mayor que les tenemos que dejar a la puerta de casa. Para nosotros es inconveniente, es un poco inconveniente, pero para la gente que trabaja en el mercado no es nada fácil. Me parece una faena para los comerciantes de la zona. El cabildo de la Catedral de Burgos espera que las puertas que encargó al artista Antonio López lleguen en el primer semestre del año que viene. Son las puertas que se encargaron con motivo del octavo centenario de la catedral. Inicialmente, la Junta ha autorizado que se exhiban en el Museo Catedralicio, aunque el cabildo mantiene la esperanza de poder colocarlas en la fachada de Santa María. El primer semestre, creo, del siglo 2025, cuando las tengamos, en este caso, en un lugar tan digno como el museo, vamos a decir, realmente, el enriquecimiento y el patrimonial de la Catedral de Burgos sigue creciendo. Bueno, fueron diseñadas para otro contexto, se pondrán en su momento correspondiente. Y hoy ha tenido lugar el concurso de jóvenes diseñadores de la segunda pasarela Espacio Moda Castilla y León, que comienza mañana aquí en Burgos. Son 15 aspirantes, 7 de ellos alumnos de la Escuela de Diseño de Burgos. El jueves conoceremos el nombre del ganador. En juego está el labrarse un futuro en el... Ya estamos aquí, buenas noches. Vamos con los asuntos más importantes que nos deja este martes 8 de octubre y que igual quieren saber. Por ejemplo, falta poco más de una semana para abrir el mercado norte provisional de la Plaza de España en la capital y la instalación de las zonas de carga y descarga sigue generando quebraderos de cabeza a los responsables municipales. Su probable ubicación en la avenida del Cid, frente al Feigón, no ha gustado ni a vecinos ni a comerciantes que están a la espera de ser recibidos por el ayuntamiento. Nos va a generar muchos ruidos, no vamos a poder estacionar. Hay gente mayor que les tenemos que dejar la puerta de casa. Para nosotros es inconveniente, es un poco inconveniente, pero para la gente que trabaja en el mercado no es nada fácil. Me parece una faena para los comerciantes de la zona. El cabildo de la Catedral de Burgos espera que las puertas que encargó al artista Antonio López lleguen en el primer semestre del año que viene. Son las puertas que se encargaron con motivo del octavo centenario de la catedral. Inicialmente la Junta ha autorizado que se exhiban en el Museo Catedralicio, aunque el cabildo mantiene la esperanza de poder colocarlas en la fachada de Santa María. El primer semestre, creo, del siglo 2025, cuando las tengamos, en este caso, en un lugar tan digno como el Museo, vamos a decir, realmente el enriquecimiento patrimonial de la Catedral de Burgos sigue creciendo. Bueno, fueron diseñadas para otro contexto, se pondrán en su momento correspondiente. Hoy ha tenido lugar el concurso de jóvenes diseñadores de la segunda pasarela Espacio Moda Castilla y León, que comienza mañana en Burgos. Son 15 aspirantes, 7 de ellos alumnos de la Escuela de Diseño de Burgos. El jueves conoceremos el nombre del ganador. En juego está el labrarse un futuro en el mundo de la moda. Me gustaría darme potencial, crear esta marca y, por fin, un joven de Burgos que tenga un poco de reconocimiento y así. Mostrar mi estilo y mis prendas al mundo y todo lo lejos que pueda. Vamos ya con la mesa de actualidad. Hoy analizan la actualidad el lecano del Colegio de Economistas de Burgos, Carlos Alonso de Linaje. Buenas noches. Buenas noches. A su lado el conocidísimo arquitecto Nacho Camarero. Bienvenido. ¿Cómo estamos, Nacho? Tan conocidísimo. Buenas noches. Encantado de estar aquí. Por lo menos es un arquitecto de cabecera que ya has decidido. De cabezota. Está bien, como todos. Bueno, mucho más que comentar. Luis Tudanca vuelve a remeter contra la Dirección Nacional del Partido después de que su comité de ética suspendiera el calendario de primarias aprobado por el Partido Socialista de Castilla y León. El secretario autonómico del PSOE pide respeto a la militancia para que la gente elija quién será el líder de los socialistas de la comunidad. Algo que respalda también el procurador socialista por Burgos, Jesús Puente. En un mes no se genera un proyecto alternativo. Creo que esto es absurdo. Lo que sí que se quería era, digamos, que estar totalmente preparados para lo que ya se huele en el ambiente, ¿no? De un posible adelanto electoral. Simplemente sin una cuestión estratégica de adelantarlo o haciendo uso del estatuto tal y como está vigente, pues acabar con el proceso lo antes posible. Bueno, pues que se nos dice que no se pospone. Pues se pospone. Se pospone un mes, un mes y medio. No es más. Lo cierto es que ha llamado mucho la atención, Carlos Alonso de Linaje, esta decisión, la situación que está viviendo Tudanca cuando ha sido un sanchista de primera. ¿Qué lectura le das a esto? ¿Que ya se ha olido que igual estaban pensando en su renovación? Bueno, que cada cual juega sus cartas y ya hemos visto que casi siempre las cartas ganadoras las tiene Madrid y en este caso le han parado los pies para que no se salga del plan preestablecido. Yo creo que es parte a lo que nos están acostumbrando los políticos que se mira no por el interés general, sino por el interés que en cada momento tenga la persona que puede decidir y en estos momentos puede decidir Madrid y por eso lo ha hecho. El caso es que las cosas están bastante igualadas porque prácticamente cuatro o cinco provincias están con Luis Tudanca. Es decir, que están los ánimos como muy igualados. Bueno, está el PSOE en Castilla y León peleando un poco en esos dos bandos. Sorprende un poco también lo que tú decías, que a veces cuando le practican a uno la política de Pedro Sánchez no gusta tanto como cuando lo defiendes. Me hacías sonreír cuando me decías que ha sido muy sanchista Luis Tudanca y Ábalos también ha sido muy sanchista. No tiene ningún problema el señor Sánchez en matar a los sicarios que él mismo contrata. Bueno, el PSOE está yo creo que decidiendo si todavía le queda una mínima esperanza a los socialistas en contra de los sanchistas. Yo creo que está muy difícil, probablemente Luis Tudanca era un poco nostálgico de ese PSOE que por otro lado yo creo que ha sido el que ha fundado el techo de votos que tiene. Nada de eso ha pasado. Ahora va de otra cosa. Pedro Sánchez ha hecho su estrategia y Pedro Sánchez incluso ha llegado a decir que lo que decida el PSOE y el gobierno dependerá de otros congresos casi tan sanchistas como el suyo, como el de Esquerra y el de Junts. Pues no, bueno, yo creo que un sicario más al que pretende asesinar el gran jefe. La excusa que ha dado el socialista alburgalés Luis Tudanca para ese adelanto de primarias que de alguna manera estaba motivado a conseguir el máximo apoyo entre los militantes de Castilla y León, se debía a un posible adelanto electoral en Castilla y León. Es decir, para estar preparados de cara a ese adelanto, ¿contemplas ese escenario, Carlos, por parte de Mañueco? Yo creo que sería un error. Ya cometieron el error en las últimas elecciones donde pensaron que les iba a ir mejor que con Ciudadanos. Realmente yo creo que no ha sido así y para mí sería un error adelantar las elecciones puesto que ya estás gobernando. Es difícil tener una situación más libre de la que tienen ahora y por lo tanto creo que las dudas sobre cuál pudiera ser el resultado son mayores que dejar pasar el plazo y ver qué es lo que ocurre porque desde luego la actualidad está cuando menos divertida. O sea, que en este caso Carlos va a venir a decir que los adelantos electorales, al menos aquí, los carga el diablo. Sí, y además es cierto que tampoco parece que sea, o sea, parece que es un buen momento para el PP que está más o menos creciendo, que las cosas van más o menos bien. Cuando estás gobernando como está Mañueco siempre tendes a mejorar tus resultados electorales, tampoco parece que sea el mejor momento, pero lo que sí que es cierto es que se oye mucho, ¿no? Y que incluso ha dado dinero a un polígono de Melgar y esas cosas son como muy electoralistas. Bueno, vamos a seguir mirando las declaraciones de Luis Tudanca en las próximas horas. Cambiamos rádicamente de tema. Ya saben que el grado de Medicina de Burgos va a ser una realidad en el curso 2026-2027. Se busca ya una ubicación entre los sitios que se barajan, se encuentra el Hospital Militar o la Facultad de Ciencias de la Salud. Hablamos de este asunto con el presidente del Colegio de Médicos de Burgos, Joaquín Fernández de Valderrama. Joaquín, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, como siempre, por aceptar nuestra invitación. La Universidad de Burgos estima que entre alumnos y profesores este grado atraerá a unas 700 personas. ¿Te cuadran los datos? Bueno, yo no me he parado en hacer cálculos, pero estoy seguro de que la atracción será grande, tanto por alumnos como por profesionales, médicos, participantes en la impartición de dicho grado. Ahora mismo se está hablando mucho de la ubicación, según el colectivo que tú representas, el de los médicos. Para vosotros, ¿cuál es la mejor? Bueno, yo creo que Burgos tiene varios sitios donde se puede impartir con garantías y que estaría bien. Todo el entorno de lo que es el hospital militar y el Divino Vallés, pues son sitios en los cuales diferentes áreas del grado de medicina se podrían impartir. La cuestión es, más que el sitio en concreto, que todos esos sitios, yo creo que están bien, es la estructura y la organización del personal y del sistema de impartir ese grado. ¿Qué es lo más difícil de poner en marcha en este nuevo grado? El arranque, yo creo que al empezar, es desde luego una cuestión que nos va a costar un poco, ¿no? Desde luego, como decía el otro día, esto es un labor de consenso entre todos los que estamos implicados y, aparte de la universidad, que ya ha demostrado suficiente capacidad para temas de docencia y de investigación, ahora hace falta reclutar a profesionales para sumarse a este proyecto y eso yo creo que es lo que más dificultad y que más costará al principio, aunque me consta que hay muchos médicos y, sobre todo, médicos jóvenes, con ganas de participar en esa docencia y en esa formación. Aguanta a mí un poquito, por favor, porque tengo un par de temas más que preguntarte, pero quiero también saber la opinión de la mesa, Nacho, hasta lo que es esta notición que venimos relatando en las últimas semanas, ¿no?, de este grado de medicina en Burgos. Yo creo que es una magnífica noticia, por supuesto que sí, ¿no? Y creo que el gran reto está en hacer un proyecto docente cuanto antes, no, cuanto mejor. ¿Por qué hay demasiado espíritu de este cuanto antes en lo que se está palpando ahora? El reto de nuestra futura facultad de medicina es competir, competir con nuestro entorno, competir incluso con la universidad privada y todo eso no es sencillo, ¿no?, hace falta un corpus universitario muy claro, un proyecto docente muy estudiado y unos profesores muy viables que sean atractivos, ¿no? Mi gran consejo estos días es lo que nos ha caído, es mucho trabajo, vamos a programarlo bien para hacerlo de la mejor manera posible. El edificio, casi lo de menos, el primer curso son ciento y pico alumnos, no hay ningún problema. Las facultades de medicina además tienen modelos incluso mixtos en algún caso, en los que los últimos cursos se imparten hasta en instalaciones hospitalarias. Yo creo que la treso es un poco lo de menos, el gran reto, el proyecto docente. ¿Carlos? Yo creo que es el momento ideal, en estos momentos hay mucha más demanda que oferta, yo creo que los alumnos están, va a haber un exceso de demanda de alumnos, por lo tanto lo que hay que hacer es ponerlo en marcha y que el proyecto cuaje y madure con el tiempo. No podemos pensar en tener la mejor facultad de medicina, lo tenemos que pensar en tener una facultad de medicina que nos acompañe y que esté dentro del proyecto de ciudad y del proyecto de universidad que tenemos y este será el éxito. No tenerla mejor, sino tenerla posible. ¿Estás de acuerdo, Joaquín? Totalmente de acuerdo, sí, eso es lo que decíamos. Desde luego la ilusión es grande, pero debemos de tener en cuenta que no es fácil. Hay que trabajar en muchos aspectos que hay que pulir y que sobre todo el inicio y el arrancar es complejo. De acuerdo, pues otro asunto del que se habla ahora es el relativo a las bajas flexibles, es decir, las que permiten a los trabajadores compatibilizar el empleo mientras está de baja y cobrando la prestación de incapacidad temporal. ¿Cómo os posicionáis a este respecto? Porque los sindicatos ya han dicho que ni hablar de esto. Bueno, me pillas un poco sin conocer el tema este de las bajas flexibles. Recientemente sí que hemos hecho un trabajo de investigación junto con FAE, el Colegio de Médicos, sobre el estudio de ITES. Entonces yo creo que esto de las bajas flexibles de compatibilizarlos con el trabajo, pues evidentemente habrá causas y etiología que sí que se pueda compatibilizar y otras que no se pueda compatibilizar. Dentro de ese estudio decíamos que el mayor porcentaje de ITES, o sea, de bajas, eran por causa infecciosa. En ese caso veo yo un poco más difícil en compatibilizarlo, salvo en casos como se hace ahora mucho de teletrabajo. Pero sí hay otros casos que son numerosos, que son de patología osteomuscular, en los cuales sí que puede estar uno impedido para realizar una infección, una función, pero puede flexibilizarse su empeño laboral en otro área. Claro, lo que dice Joaquín, también depende, Carlos, del tipo de patología que tenga cada uno. Sí, realmente si se puede, en muchas ocasiones yo incluso para el público trabajador sería bueno, pero claro, esto tiene que contar con el visto bueno de los médicos y con el visto bueno del trabajador. Yo creo que ahí es donde está el éxito de esta medida, aquellos que tengan interés en poder compatibilizarlo y después que el medicamento sea bueno para el trabajador, si no, no tiene sentido. Y siempre cuando lo quiera el mismo paciente, evidentemente, es lo primero de todo. Sí, se está hablando mucho de este tema, quizás porque el debate se ha entretenido, pero realmente está muy próximo a lo que muchas veces pasa, ¿no? Los pacientes y los doctores hablan de la situación y hay personas que con determinadas enfermedades se les concede la baja, de acuerdo, por supuesto, con el médico, porque ellas lo piden. A partir de ahí yo creo que todo tiene que ser mucho más natural. Pues flexibles, todas las bajas son reversibles, ¿no? Al día siguiente de estar de alta puedes volver a recaer, ¿no? Yo creo que es algo mucho más, muy difícil de regular, que se ha buscado una especie de debate, pues para, supongo que para llenar titulares, pero creo que es algo que se está dando con naturalidad, pues según el cada caso, cada caso, perdón, de cada trabajador. Bien, pues por último, Joaquín Fernández de Valderrama. Los médicos podréis objetar a la carta, entre comillas, para practicar un aborto. Y es que el registro de objetores de sanidad contempla que la objeción de conciencia podrá ser total o parcial según las semanas de gestación o supuestos y que quienes se declaren objetores lo sean tanto en la pública como en la privada. ¿Cómo os posicionáis esta respecto en el colegio? Sí, sobre el tema de objeción de conciencia ha habido mucho debate en la profesión y está claro que objetar es una cuestión particular y en este caso decimos, estamos hablando de la objeción en caso del aborto y también hay otros que también se debate como es la objeción en caso de la eutanasia. Se habló en su día de que se quería hacer un registro de objetores a lo cual desde la organización médica de la colegia y todos los colegios nos supusimos a que hubiera ese registro, pero en el caso que me comenta Rafa la objeción de conciencia es voluntaria, evidentemente, pero que será objetor lo ha de ser igual en la pública que en la privada. Hace poco hubo un estudio sobre la última ley de la objeción en caso del aborto en el cual se veía que todavía hay muchos flecos y muchas cosas por determinar porque están cogidas con hilos. Entonces, hay que regular eso, no en todas las comunidades autónomas está igual y hay muchas cosas que mejorar en el tema este, en la objeción de conciencia. ¿Se sabe cuántos objetores hay en Burgos, entre vuestro colectivo? No, no porque, por lo que te digo, no tenemos un registro de efectores, ni lo pedimos nosotros que haya un registro de efectores. Si puede uno, en caso de aborto, en caso de insolución de ginecología, el poder manifestarlo como empleado, como médico de plantilla, manifestarlo a su responsable de servicio, manifestarse como objetor. Pero, a nivel de colegio profesional, no debemos de tener ningún registro de objetores. Pues muchos temas de actualidad los que hemos tratado con el presidente del Colegio de Médicos de Burgos, Joaquín Fernández de Valderrama. Gracias, buenas noches y a cuidarse. Muchas gracias. Hasta luego, chao. Pues volvemos a la actualidad municipal, porque el mercado norte provisional abrirá sus puertas en la Plaza de España de Burgos la próxima semana. La ubicación de una zona de carga y descarga frente al edificio Feigón no ha gustado nada a los vecinos. La comunidad de propietarios ha remitido un escrito al consistorio y están en la espera de ser recibidos por el concejal responsable. El 17 de octubre, la próxima semana, comenzará a funcionar el mercado provisional en Plaza de España, donde se trabaja en la rampa de acceso de mercancías desde la zona de carga y descarga. Pero habrá otra ubicación en la avenida del Cid que no es del agrado de los vecinos. Hay personas mayores que las molesta el ruido, las molesta el tráfico. Nos complica la entrada, la salida, son muy pocas plazas. Entonces nosotros tenemos muy poquito aparcamiento a lo largo del portal y eso nos va a crear una cantidad de molestias. En Feigón viven 58 vecinos, no tiene garaje subterráneo y el aparcamiento es escaso en la zona, pero creen que tampoco reúne condiciones para la llegada de mercancías. Con una furgoneta o un minicamión, esto está fatal para entrar. La medida también ha disgustado a los comerciantes situados en los bajos del 10 de la avenida del Cid. Productos con otros olores, o sea, pescaderías, fruterías, carnicerías, que quieras que no, generan residuos, pues no es lo mejor, sobre todo para nuestro negocio, que escoge mucho olores, suciedades. La comunidad de propietarios ha remitido un escrito al ayuntamiento y están a la espera de reunirse con el concejal, al que van a plantear otras alternativas. Por ejemplo, la parada de aquí del barco, de la Plaza de España. La avenida Reyes Católicos, ahí en la zona de Ibercaja. La carga y descarga frente a Feigón se realizará entre las 7 y las 10 de la mañana, lo que impediría a los vecinos aparcar por las noches. Pues a ver qué opina la mesa de este sitio supuesto hipotético, para la carga y descarga, Nacho. Hombre, a priori, desde el desconocimiento, parece un poco ratonera, ¿no? A ver, si asumimos la ubicación de las nuevas instalaciones, cosa que no creo que ya sea el momento de discutir, tampoco existen muchas alternativas. A mí me gusta la ubicación por una razón urbanística, y es que creo que ese es un rincón que está pendiente de urbanizar, que está funcionando de una forma muy poco operativa, muy poco contemporánea. Hay aparcan coches, no tiene ningún sentido que haya aparcan coches. Las dotaciones que se comentaba, las dotaciones de aparcamientos subterráneos en esa zona son sobradas de una u otra manera. Estamos hablando hoy en el centro. Está el parking de la plaza, está el de la Plaza Mayor, está el de la Avenida La Paz. La mayoría de los días hay sitios para aparcar sobradamente en zona azul. Bueno, es cierto que se ponga donde se ponga va a generar incomodidades. El otro día acudía también a una discusión entre vecinos que querían que pusiesen los contenedores unos números más adelante para que no les molestasen a ellos, sino a los de más adelante. Bueno, es lo que es, es una obra provisional, tiene sus problemas, pero de los puntos posibles que hay, los que han citado, yo creo que desde el punto de vista de la visibilidad y de la movilidad de Burgos son claramente peores. Yo creo que una vez asumido ese lugar es el mejor sitio. Carlos. Yo creo que no es sitio bueno y que siempre va a afectar a alguien y se va a quejar al que le afecte. Por lo tanto, no, es complicado y todos los sitios son malos. Yo creo que no hay una solución ni única ni perfecta. Entonces, el que decide, si dice que el que manda, manda, aunque mande mal, le toca mandar, pues alguien tendrá que asumir esa responsabilidad. Como el que le llevan a las barracas a su barrio y se tiene que aguantar. Bueno, tiene que, es parte de la convivencia. Bueno, los cascos de las ciudades tienen esas sinergias, tienen muchas cosas buenas, muchas cosas malas, es la vida en la ciudad, sofisticada para lo bueno y a veces también para ciertas molestias, como yo puedo entender las quejas de sus vecinos. De acuerdo, pues un último asunto. Y esto sí que es gordo, o por lo menos necesito que alguien de los dos tenga la capacidad de explicárnoslo bien. Porque los comerciantes del centro, ya se lo hemos contado estos días, estaban molestos porque el ayuntamiento les había girado el cobro de la tasa de ocupación de suelo público de los últimos cuatro años. Pues ya saben, por las macetas, carteles o pizarras que sacan y que tienen en las puertas de los negocios. Bueno, pues ahora resulta que, según hemos conocido, gracias a Diario de Burgos, el área de movilidad dice que esta práctica es ilegal. Pero claro, desde Hacienda sí se cobra una tasa por una causa que en teoría, y repito, dice movilidad que es ilegal. El comercio está a la espera de una reunión con responsables municipales para aclarar qué es lo que está pasando. A ver si podemos, Carlos, aclararla con nosotros. Pues, bueno, yo lo primero que digo es que se debería poder de tener que pedir permiso, porque lo que no me parece lógico es que uno haya sacado una pizarra y sin saber nada el ayuntamiento elegiré un impuesto de los últimos cuatro años que no es bajo, porque estamos acostumbrados a acudir a otras ciudades en las que estos impuestos no siempre se cobran y lo primero que tiene que tener uno es un aviso más allá del recibo. Y después hay que plantear qué queremos en la ciudad, si queremos que sea amable para el consumidor, para aquellos que pasean por las ciudades, o queremos primar la recaudación. En estos momentos se ve que la Hacienda ha querido primar la recaudación al margen de otras consideraciones. Pero que no les vuelvan locos a los pobres comerciantes, que se van a que atenerse. Sí, lo lógico es esto, es que si hubiese advertido, se informe y después de informar que cada uno decida, porque si en cuatro años no te han cobrado, pues las probabilidades de que uno fuese consciente de esa deuda tributaria son bajas. Nacho, rápidamente. Como el derecho de luces que se adquiere abriendo una ventana en la tapia y esperando a que pasen 20 años, pues esta vez no han tenido esa suerte. No sé mucho del tema, poco que decir, no pongo en cuestión la ilegalidad de la medida, pero sí que recuerdo el gran problema que tenemos en nuestras ciudades con nuestros locales, porque los locales se cierran continuamente y las calles padecen ese problema. Yo creo que el ayuntamiento está llamado a potenciar la actividad de los locales. De acuerdo, pues antes de irnos rápidamente, Antonio López ha hablado sobre las puertas en bronce que ha creado, unas puertas contemporáneas a las que rodea cierta polémica por el impacto que algunos consideran que podría tener su diseño contemporáneo en un momento gótico, como es la Catedral de Burgos. El artista ha sido preguntado por ello y esto es lo que ha dicho. No digo nada. Mira, esas puertas las han pagado y nosotros estamos tratando de acabarlas. Y ya está. Hablamos de estos dos asuntos mañana con nuestros colaboradores que hoy ha sido, en este martes, ha sido Ignacio Camarero, gracias, buenas noches, y Carlos Alonso, drenaje, lo mismo. Hasta la próxima. Nos marchamos, pero antes, ¿qué nos espera mañana miércoles en cuanto a tiempo? Pues la borrasca Kirk será protagonista con fuertes vientos del sur y rachas que en el norte de la provincia podrán superar, ojo, los 110 kilómetros hora durante la mañana. Así que el ayuntamiento ha emitido un bando desaconsejando pasear por zonas alboradas y retirar elementos inestables de las fachadas. Descansen, si quieren, nos vemos aquí mañana. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!